Los vecinos de la colonia Ato de en Medio, sector 1, bloques 9, 10 y 11, le hacen un llamado a la tenebrosa Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que desde hace dos semanas no cuentan con el alumbrado público, pero en el recibo del mes siempre lo cobran. Así lo manifiestan los habitantes que ya están cansados de estar llamando a la ENE y no se oye padre, ni siquiera los números de emergencia contestan ahora los dirigidos por Jesús Mejía, quien ha prometido enderezar esta institución. Y mientras llegue ese tiempo, los vecinos solo les toca pegar el grito al cielo. Hago la formal denuncia, verdad, en el sentido de que el bloque 10, 11 y 9 del sector 1 de la colonia Ato de en Medio se encuentra sin energía eléctrica hace aproximadamente tres semanas. Entonces pedimos, verdad, a los de la ENE que nos vengan a auxiliar, que nos vengan a poner la luz. Estamos en tiempos muy difíciles. De Lato de en Medio nos trasladamos al barrio Lempira, en donde los vecinos de la octava calle y 14 avenida están molestos porque les han dejado abandonados el proyecto de adoquinamiento de este sector. Aunque algunos vecinos sostienen que es la lentitud con que se está trabajando en este barrio que hace parecer que el proyecto está abandonado. Pero lo cierto es que la gente está desesperada por el atraso en la obra. El llamado es para el Departamento de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que se concluya de una vez esta obra que tiene incómodos a los vecinos del barrio Lempira. Y mientras tanto en los barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayabuela los vecinos se mueren de sed en las colonias de los ricos y famosos. El agua se bota por montones. Esto sucede en pleno verano en el Boulevard San Juan Bosco, muy cerca del Instituto San Miguel. Desde tempranas horas del día y hasta que el SANA cierra las válvulas se desperdicia el precioso líquido por parte de personas que no tienen conciencia social ni mucho menos la cultura del ahorro del agua que tanta falta hace en estos tiempos. Y como para rematar les presentamos la cloaca del día misma que se encuentra en la entrada principal del Templo San Juan Bosco la cual emana olores fétidos desde hace algún tiempo. Los feligreses se quejan, los automovilistas también, ya que al pasar por aquí si no llevan los vidrios cerrados tendrán que aguantar el chispeante baño de desechos sólidos que emana de esta cloaca que ya día está en plena función y que tiene dañado el pavimento. Esperamos que con estas denuncias las autoridades se pongan las pilas y atiendan a la población que son los que pagan sus impuestos para tener una mejor ciudad. En cámaras, Carlos Martínez, les informó Tony Quintero, HCH Televisión Digital.